Hola, hola, seguimos abriendo carritos de Porsche, esta vez vamos a abrir uno de la marca Mayorette Este 9.34, vamos a ver, la verdad es que se ve bastante bonito desde afuera, me parece que este es un carrito de rally Trae aquí una pestañita en la parte de atrás, supongo que si la abro se va a deshacer todo Entonces, también otra de las ventajas es que trae esta pisecita que como decíamos la vez pasada La podemos recargar en una mesa y la podemos ver perfectamente bien de frente o colgarla desde acá Si es que les gusta guardar estos castings cerrados, en nuestro caso la verdad es que nos gusta mucho verlos de la mayor cantidad de vistas que podemos tener Entonces, lo vamos a sacar También cuéntenme si les gusta abrir o no les gusta abrir sus carros Como les decía, a mi me encanta ver los carritos así ya, este, tenerlos en la mano Y poder ver algunos detalles que no se pueden ver desde adentro de la burbuja Vamos a ver que trae Vámonos Este, no, hay una línea todavía más premium de Mayorette Pero la verdad es que la calidad de este carrito está bien chula, vean nada más Ahí se alcanza a ver la tampografía perfectamente bien Las llantas me parece que son de plástico No alcanzo a ver si trae alguna otra dedicación No, aquí no Dice, marca Mayorette hecho en Tailandia, es la recomendada de tres años en adelante No, esta no Esta viene con llanitas de plástico Pero el casting viene bien bonito, está bastante, bastante bien detallado Las llantas están muy bonitas Trae su, este, su suspensión Esto me agrada muchísimo Esto, si es un detalle que no traen todos los carros Los rines están bastante, bastante bonitos Trae su aro cromado Detalle en la pintura en la parte de atrás Viene medio opaco, se ve que está, pues pintado No con tanto brillo en el caso de las calaveras Me parece que trae ahí un detalle de Porsche en el texto Que no se alcanza a definir tan bien Pero se ve bonito Y vamos a ver que más trae Porque aquí trae una tarjetita Que trae, obviamente, pues el nombre del vehículo del que estamos hablando Una pequeña fotografía Y vamos a sacarla para ver que es lo que, lo que tiene Que seguramente, y espero que así sea, que traiga información Este es el primer Mayorette que estoy abriendo Es el primer Mayorette que tengo Me había resistido a comprar por ahí Hace un, este, unos meses Uno que me gustó mucho Pero la verdad es que me dolió el codo Era una calidad premium Venía, este, como cromado Y la dejé pasar, la verdad Porque se me hizo caro para no conocer también la marca Y vamos a ver que trae Pues nada más trae una fotografía Porsche 934 Racing Y de ahí en fuera Nada más Está bonita la tarjeta No sé que les parezca Chequen nada más Ahí trae su fotografía Pero no trae más detalles Pero este carrito La verdad es que sí está bastante, bastante bien detallado Me encantó este detalle de la suspensión Y vamos a ver que tal corre Pues corre bien No, no se, no se traba Les digo, las llantas me gustaron La calidad, detalles de pintura Están bonitos Se ve medio mate No, no resalta tanto Pero la verdad es que el carro está bien bonito Trae ahí su detalle en la, en el cristal El cristal es un cristal claro Se alcanza a ver interiores bastante bien Ahí trae su volante Trae los asientos en color negro Y el cristal totalmente claro Está bien bonito Si lo encuentran la verdad es que sí vale bastante la pena Este, no recuerdo en cuánto está Pero según yo Está alrededor de los 150 pesos Este, en específico lo encontré en un Sanborns Y la verdad es que está bastante pesadito también Y pues no sé qué les parezca Los leo en los comentarios para ver Si ya tienen o coleccionan de esta marca La verdad es que este me sorprendió Si está bonito Si está bastante mejor que un Hot Wheels básico Seguro Ahí se da un lleguezón con los de Matchbox En cuanto a calidad de pintura Pero la verdad es que el casting también está bastante, bastante, bastante bonito Más bonito que en este caso Si el de Matchbox Obviamente por los detalles de la tampografía de carreras Pero cuéntenme Acuérdense que su opinión Es la que realmente importa Díganme Ya tienen estos carritos Les gustaron Buscarían alguno de estos Nos vemos en el siguiente video Bye Los leo Los leos Gracias por ver el video